Va, entonces seguimos aquí, por aquí está la amiga de Heidi y hoy amiga también de nosotros. No, yo ayer que la Heidi me dijo su nombre y me dice, yo creo que ustedes la tienen de mí en Facebook, pero se voy a buscar, le digo, ahí pongo su nombre y me había enviado solicitudes y le digo, no, es que yo ya no reviso solicitudes, si yo me meto a Facebook, solo a ver memes, ya no reviso nada. Entonces le digo, je, la voy a aceptar y allí fue que la acepté. ¡Ay, la perringa! ¡Increvitable, mira, se parece el gatito que tengo en la cara! ¡Ay, mi vida! Los ojos. ¡Ay, miro, qué lindo, mi vida! ¿Para dónde se fue? Ya lo miramos acá. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mi amigo! Vamos a buscar el pato, ¿para dónde se fue? Vamos a conocer el famoso pato. ¡Ay, aquí hay otro gatito! ¡Sí, tienen gatito! ¡Ay, aquí está otro! ¡Ay, no! A mí no me dejan tener bastantes gatos. Solo dos me ha permitido mi mamá. ¡Ah, ese! ¡Qué cholo! Panchito, panchito, panchito. ¡Robin! ¡Chacho, chacho! ¡Chacho! ¡Robin! 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 ¡Qué bonitito! ¡Qué gran pato! ¡Ven a uno, Robi! ¡Sigan al pato! ¡No, no me van a sacar! ¡Robin! ¡Robin! Dice la niña Inés que ese pato tiene más de 25 años. ¡Ah! ¿Pregúnte? ¡Sí, es grande! ¡Robin! ¡No vas a hacer caso, Robi! ¡Ahí está! ¡Grom! ¡Pas! ¡Robin! 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 ¡Chacho! ¡Chacho! Ahí está el pato, ahí está el pato, ahí está otro pato. ¿De verdad, niña Inés que se dijo que tiene más de 25 años? ¡De verdad! Está más viejo que yo. ¡Ya tiene varios años ya! ¿Entonces a la Katy se lo regalaron? Sí, a ella se lo regalaron, chiquitito. ¡Ah! ¿Cuánto años tiene usted de Katy? Sí, a ella se lo regalaron, chiquitito. ¡Tengo 10 años! ¿Cómo que se lo regalaron ese pato? Tenía 25 años. Ya estaba grandecita. Ya estaba así cuando le regalaron, era la mancuerna. Le regalaron a la hembra y al varón. Y va a creer que la patita está bechada. ¡Vaya, un pato viejo igual que vos! ¿Cuántos años así? ¿Es mayor que vos? Pues sí, es mayor. ¡Ay, qué chivo! ¿Nosotras tenemos? La Angela un poquito más mayor. ¡Ajá, un poquito! ¡Ángela! ¡Hallamos a alguien de tu edad! ¡Ángela! ¡Hallamos a alguien viejo igual que vos! Mentira, esa bicha ya se ve. Son mentiras muchas. Está joven la bicha, está pichona. ¡Ay, yo quiero vivir aquí! Porque tienen tantos animalitos. ¡Qué gatitos más lindos! Los perros, porque los perros, porque los sirven para que vengan a noche y los coyotes que adquieren para que no coman la gallina. ¡Oh! ¿Tienen coyotes? Sí, sí. Tienen coyotes. Sí, sí. Luego no vienen. No, solo vienen. No, solo vienen. ¡No, no vienen. Tienen gatos de monote. ¡Ay, sí! Son bellos. Sí. Esto no es colar bien. Las onzas, sí, son lindas. O lindos. No sé. entonces vamos a pelar por allá vamos a pelar las papas aquí si es lindo entonces para los que no han visto los demás videos aquí estamos en la casa de una familia que bichas y robando mango robando mango entonces donde van a pelar las papas vos y que trajimos de tomar no trajimos una bolsa de hielo que ha comido mango entonces por allá van a poner la mesa ¿puedo andar descalza aquí? aquí sí es lindo hermoso yo me voy a quitar los zapatos descalza voy a andar tan rico que está aquí y andar con zapatos quítame los zapatos y porque se tapa la nariz y no me gira en los pies rico me huelen los pies como a talquito ¡hoy sí! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! vaya pues no lo vamos a despreciar ¡muchas gracias! ¡miren! ¡miren! ahí nomás para que se les antoje la regamos en la casa en la leche ¡ay sí! son ricos pero bien tostaditos ¡tambuleo! ¡pare hasta allá! ¿no buscáis de leche? va y va y otra leña leña este hielo como a ellos no les gustan la mamá de la heidi va siempre que llegamos ahí no está tamalito niña que el día ya no veníamos y le dice la heidi a David David le dice no querés un tamalito ¡dial! le dice David y le dice la Mercy ¡David! ¡me estáis bueno! y a ellos ni la habían invitado ¡pip! 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 ¡muchas! ¡muchas! de los hilotes ¡pip! 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 muchas gracias no molestar vos ah sí ¡esh! eso no se los voy a perdonar miren yo creo que ya estoy pues miren miren bien atrasada ingrata le estamos diciendo a ella pero en realidad la que mira como está ahí preparada de lo que te perdes por no ser chica plus que ricos amadito enséñalo perdón los dientes marvin dice que se siente bendecido entre tantas mujeres díganle bendito eres entre todas las mujeres la hija de marvin la hija de marvin la hija de marvin que sabemos perdida mejor va a pedir va a pedirme un dólar la hija va a ser para marvin que te pones un dólar por lo menos de un dólar déle un dólar imagínese de donde le he venido a encontrar imagínese de donde le he venido a encontrar imagínese de donde le he venido a encontrar yo le he venido a buscar desde tan lejos mire ay mire 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 yo he colocha también a mi un dólar yo era colocha pero me hice pelulito Arrepentida, no puedo le digo. Pues nunca me trajo lo hecho. Pelurgado era yo. Mira. Ay, mi vida. Osito cariñoso. No te muevas. Ay, no es solo la tigra el que come. Que come. De los miles que tiene. Es decir, se come tomate. Hasta la cebolla se lo comete. Toda la verdura. Se encuentra mando, melón. Cambia. Qué barbaridad. Pero está bien. Ya te acabas de hacer tamalito. Uy, chicos. Voy por el mango. Va. Entonces vamos a cortar este video. Y en el otro sí llevamos manos a la obra. Porque en este no fue de bla, bla, bla. Y de comer. Entonces regresamos. Regresamos. Regresamos.